hola chicos y chicas de secundaria del perú hoy iniciamos un nuevo programa de aprendo en casa promovido por el ministerio de educación del perú para que continúes desarrollando tus capacidades y te conviertas en un gran gestor de proyectos de emprendimiento de esta forma estarás preparado o preparada para el mundo del trabajo este programa es para las chicas y chicos del primero y segundo año de secundaria del área de educación para el trabajo ahí vamos y para empezar el programa de hoy escuchemos una fábula muy interesante érase una vez un zorro y una ardilla que vivían muy cerca en un campo cada vez que la ardilla bajaba del árbol donde vivía el zorro la perseguía para molestarla por eso la ardilla tenía que esperar a que el zorro se vaya a cazar para poder disfrutar del campo un día el zorro regresó lastimado y se recostó en el árbol donde vivía la ardilla pasaron los días y el zorro tenía mucha hambre intentó alcanzar las manzanas que colgaban del árbol pero estaba muy débil al verlo así la ardilla decidió escalar el árbol y sacar todas las manzanas que podía y se las dio al zorro éste nunca pensó que necesitaría la ayuda de la pequeña ardilla muy agradecido le propuso que él siempre la va a proteger en el caso de que otros zorros la quieran perseguir y en retorno la ardilla siempre le alcanzaría las manzanas que se encontraban en lo alto del árbol esta fábula nos invita a reconocer el valor de nuestros talentos y potenciarlos en el lugar y el momento correctos de esta forma nos diferenciamos del resto y resaltamos lo que podemos ofrecer esto es lo que también podríamos llamar nuestra propuesta de valor son los beneficios y soluciones que le brindamos a los clientes con nuestros productos o servicios escuchemos algunas frases que nos hablan sobre las propuestas de valor en los negocios la clave está en enfocarse hacia las necesidades realistas de los consumidores y luego no sólo satisfacerlas sino superar sus expectativas anónimo claro mientras nuestro producto o servicio destaque en su categoría más personas te van a buscar la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito ralph waldo emerson buena frase mientras sepamos reconocer el valor diferencial de nuestro producto o servicio y lo potenciamos nos va a ir súper bien y recuerda que debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero bueno familia nos quedaremos en casa porque porque la gente se sigue contagiando es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero sin salud no somos nada hijita nada de cines nada de ir al estadio para ver fútbol tampoco colegios así es bebita sin salud no hay nada infórmate más en www.gob.pe slash coronavirus el programa de hoy se llama mi modelo de negocios lean canvas parte 15 chicos y chicas comenzaron las inscripciones para los concursos educativos virtuales 2020 aprendo en casa si te atraen las ciencias las artes o el deporte esta es tu oportunidad para expresarte aceptas el reto organízate con tu docente y escuela e inscríbete en www.minedu.gov.pe slash concursos guión bajo educativos slash estudiantes y participa para los que recién se incorporan este es un programa de aprendo en casa del ministerio de educación del perú para las chicas y chicos del primero y segundo año de secundaria del área de educación para el trabajo apunta con mucha atención todas las clases y herramientas que te brindamos en aprendo en casa porque están pensadas para que sigas desarrollando tus conocimientos y aprendizajes realizando todas tus tareas y culminando tu secundaria podrás alcanzar el éxito qué haremos esta semana luego de haber validado la semana pasada el bloque solución ahora continuarás con el proceso de validación de las hipótesis del bloque propuesta única de valor para la realización de la validación aplicarás técnicas y procedimientos realizarás dos actividades en la primera actividad comprenderás el proceso de validación de las hipótesis del bloque propuesta única de valor en la segunda actividad luego de evaluar y juzgar los resultados encontrados a través de la aplicación de técnicas y procedimientos tu reto será establecer la hipótesis validada del bloque propuesta única de valor listo entonces empezamos con la actividad comprendemos el proceso de validación de las hipótesis del bloque propuesta única de valor acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que utilizarás y ponte en sintonía con la radio listas y listos primero nos informamos recordarás que inicialmente la hipótesis de la propuesta de valor que se estableció como ejemplo fue la manera de identificarte con tu equipo y la cultura de tu pueblo vistiéndote con camisetas deportivas con aplicaciones bordadas a mano en esta oportunidad nos corresponde validar si este mensaje de la propuesta única de valor es la adecuada y esta validación la debemos realizar con la participación de los early adopters la cual se realizará mediante la técnica de la entrevista que en este caso la denominaremos entrevista del producto mínimo viable recuerdas que al establecer las hipótesis iniciales no había que detenerse mucho para establecer la propuesta única de valor sólo nos basábamos en los conocimientos que nos daba alguna experiencia o conocimiento básico que teníamos igual hicimos con el resto de las hipótesis comenzamos con una suposición que ahora estamos verificando si son acertadas mediante el proceso de la validación esta vez en el bloque propuesta única de valor o en sus siglas p u v el objetivo de este bloque es hacer una propuesta atractiva mientras que el objetivo del producto mínimo viable o pmv es cumplir con esa promesa cómo escribir una promesa atractiva debes tener en cuenta que una promesa atractiva logra llevar más a las personas cuando es personal no importa lo que vendas usa palabras sencillas para describir lo que haces te pondré los siguientes ejemplos un mensaje impersonal sería por ejemplo mejoramos el rendimiento académico de los niños ese mismo mensaje lo podemos redactar con un mensaje personal por ejemplo nos ocupamos que su niño aprenda a leer otro ejemplo de mensaje impersonal puede ser nuestro sistema operativo nuestro sistema operativo eleva el rendimiento de los equipos de diseñadores lo anterior se puede redactar con un mensaje más personal como nuestro sistema operativo hace fácil que hagas más en menos tiempo chicas y chicos escuchemos el siguiente extracto de un conocido show de dibujos animados mi nombre es willy coyote no voy a venderte nada ni intento ganar dinero así que vayamos al grano tú eres un conejo y vas a ser mi cena no intentes escapar soy más fuerte más astuto más rápido y más grande que tú soy un genio este fue un extracto tomado de el show de bugs bunny y el corre caminos del año 1979 él es un coyote y se va a comer al conejo un mensaje claro breve preciso y contundente si se le preguntara a coyote cuál es tu propuesta única de valor él tiene clara la respuesta comer conejos en esta sesión aprenderás cómo establecer tu propuesta única de valor y que sea clara breve precisa diferente y contundente no sé si se habrán dado cuenta de que la mayoría de los mensajes publicitarios que se leen se ven o se escuchan usan los mismos términos para describir sus productos o servicios tales como de alta calidad resistentes de fácil manejo rápidos seguros esta forma de elaborar mensajes tendría algún sentido si los mensajes de la competencia fueran por ejemplo mis productos son de baja calidad mis productos son frágiles mis equipos son de manejo complicado mis equipos son lentos mis equipos son inseguros pero obviamente eso no pasa casi todos los mensajes publicitarios emplean los mismos adjetivos así que preferimos evitar leer o escuchar estos mensajes o simplemente no les creemos porque todos dicen que son los mejores entonces qué hacemos una mejor forma de distinguir tu producto es ofreciendo demostraciones concretas de modo que la gente pueda deducir sus cualidades únicas por ejemplo para promover la alta calidad de tu producto podría decir puedes comprobar la frescura que sientes al ponerte la camiseta porque está confeccionada con telas de 100% algodón para promover la resistencia podrías decir puedes probarlo sumergiéndolo en el agua o dejándolo caer no sufrirá ningún daño para promover su uso intuitivo podrías decir puedes instalarlo tú mismo y no necesitas entrenamiento previo alguno para promover su fácil manejo podrías decir solo tienes que seguir el tutorial al inicio y si tienes alguna dificultad revise el manual interactivo que le acompaña para promover su uso rápido puedes decir prueba y compara el tiempo que usas actualmente para la misma operación seguimos para validar la hipótesis del bloque propuesta única de valor tienes que realizar la entrevista del producto mínimo viable esta entrevista tiene como objetivo encontrar respuestas a preguntas como qué es lo que resulta atractivo del producto esto está en relación con el mensaje de tu propuesta única de valor lo prometido en la propuesta única de valor se cumple en tu producto mínimo viable chicas y chicos no olviden tener en cuenta cuatro preguntas clave cuyas respuestas las deberás responder aquí van preguntas clave hay suficientes clientes interesados en tu producto puedes atraer a más clientes mediante los canales que dispones son tus precios los adecuados los clientes se han comprometido a pagar por tu producto ya estamos muy cerca del lanzamiento de tu producto habrás acabado las validaciones y saldrás al mercado la siguiente pregunta es estarás listo para lanzar tu producto cuando al menos el 80 por ciento de tus early adopters estén en las siguientes condiciones son capaces de dar a conocer claramente la propuesta única de valor aceptan tus precios han dado un adelanto simbólico para asegurar la compra aportan un testimonio positivo contando su experiencia como cliente de tu producto si has logrado estos cuatro puntos felicitaciones prepárate para elaborar el plan de acción de lanzamiento y la implementación de tu proyecto eso lo veremos en las próximas semanas luego de haber escuchado realiza lo siguiente elabora un mapa mental sobre la entrevista del producto mínimo viable muy bien anota o registra la actividad realizada que luego colocarás en tu portafolio estos insumos te ayudarán a realizar la siguiente actividad y las que irás desarrollando en los siguientes encuentros ahora seguimos con la segunda actividad validamos las hipótesis del bloque propuesta única de valor creamos listo chicas y chicos así de sencillo es el procedimiento para validar la hipótesis de la propuesta única de valor se debe de realizar la entrevista sobre el producto mínimo viable para lo cual debe de seguir la siguiente secuencia paso 1 establece el mecanismo de la entrevista en este ejemplo imagina que estás de vuelta visitando a la misma familia que entrevistaste en la entrevista de soluciones podrías decir lo siguiente muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para reunirse de nuevo conmigo ya estamos casi listos para lanzar las camisetas deportivas diseñadas especialmente para mujeres y con aplicaciones bordadas a mano sobre las que les hablé en nuestra reunión anterior antes del lanzamiento quiero mostrarles el producto pedirles su opinión y si aún les interesa pedirles un compromiso de compra o un adelanto simbólico para poder entregársela a precio preferencial cuando esté lista para la venta les parece bien estupendo quiero mostrarles las camisetas para que vean si hemos incorporado las sugerencias que tuvimos de su parte en la última visita que les hice empezaré mostrándoles nuestra camiseta igual se la puede probar y le haré unas cuantas preguntas sería de gran ayuda que piensen en voz alta conforme se la van probando así podré identificar si todavía hay problemas que hay que solucionar qué les pareció chicas y chicos podrían hacer un ensayo en casa ya que por el momento no hay que salir de casa o si sales tienes que tomar todas las precauciones de la distancia social muy bien ahora seguimos paso 2 mostrar el prototipo mejorado es el momento de testear la propuesta única de valor para esto le deberás entregar a tus entrevistados una hoja bond con el mensaje que inicialmente pusiste en la hipótesis de la propuesta única de valor luego les preguntas cuénteme qué le parece queda claro qué ofrece el producto recuerda que la propuesta única de valor inicial fue la manera de identificarte con tu equipo y la cultura de tu pueblo vistiéndote con camisetas deportivas con aplicaciones de bordado a mano luego en el diálogo con el entrevistado surgió la siguiente opinión el mensaje si daba una idea clara sobre lo que se trataba sin embargo se comentó que esa propuesta única de valor era muy larga para posicionarse en las mentes de las personas y no es fácil recordarla imaginémonos que ante estos comentarios después de la entrevista el equipo emprendedor se reunió bajo tu liderazgo y realizaron una lluvia de ideas con la finalidad de mejorar la propuesta única de valor inicial al final de la lluvia de ideas quedaron las siguientes sugerencias para mejorar la propuesta única de valor o p uv están en orden de preferencia 1 camisetas deportivas que te distinguen 2 luce el orgullo por tu equipo y por tu cultura 3 distinción y orgullo por tu equipo y tu cultura 4 realce el amor a tu equipo y a tu cultura al final el equipo se quedó con la siguiente conclusión hipótesis inicial no validada de la propuesta única de valor la manera de identificarte con tu equipo y la cultura de tu pueblo vistiéndote con camisetas deportivas con aplicaciones bordadas a mano hipótesis validada de la propuesta única de valor camisetas deportivas que te distinguen qué les parece mejor no ahora es preciso conciso simple muy parecido al coyote se acuerdan el de comer conejos seguimos paso 3 mostrar la página de precios es el momento de mostrar el precio muestras el catálogo que contiene tallas modelos colores aplicaciones bordadas y precios y luego comentas este es el precio con el que hemos decidido lanzar el producto que le parece paso 4 solicitar un compromiso de compra podrías decir tendremos una entrega y precio preferente cuando ya tengamos listas las primeras camisetas dirigidas al público a las personas que se paren su camiseta con un adelanto simbólico se anima paso 5 concluir es el momento de recibir comentarios finales del entrevistado y dejar abierta la puerta para recibir más comentarios sobre las camisetas por ejemplo puede variar el escudo de la ciudad el monumento arqueológico o alguna otra opción idealmente el entrevistado habrá separado su camiseta y tú habrás anotado algunas sugerencias más que hizo durante la entrevista es el momento de solicitarle un testimonio positivo contando su experiencia como cliente de tu producto lo cual se puede grabar o anotar concluís diciendo eso es todo te parece bien que cuando lleve unos días usando la camiseta digamos una semana nos pongamos de nuevo en contacto con usted estupendo gracias de nuevo perfecto felicidades has conseguido tu primer cliente ahora sólo queda el paso 6 registra los comentarios inmediatamente después de la entrevista dedícate a organizar los resultados mientras los tienes frescos en la memoria en una hoja escribe y luego ordena todas las respuestas o comentarios luego de la lectura que realizaste elabora un mapa conceptual de la entrevista sobre el producto mínimo viable ahora te toca a ti guíate del ejemplo y sigue el procedimiento para validar el bloque propuesta única de valor estamos en cuarentena así que realiza esto cuando culmine el estado de emergencia sanitaria sin embargo si podrás hacer simulaciones de la entrevista con tus familiares en casa no olvides poner la hipótesis validada en reemplazo de las hipótesis que hiciste al inicio hazlo a través de post it o con pequeñas cartulinas recortadas con el tamaño adecuado para tu lienzo lean canvas excelente trabajo reflexiona crees que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento porque excelente chicas y chicos de secundaria emprendedores del perú seguimos avanzando ahora en la validación del lienzo del modelo de negocios lean canvas y lo están haciendo súper bien chicas y chicos ha llegado el momento de revisar lo que hemos trabajado en la sesión radial de hoy elaboramos un mapa mental sobre la entrevista del producto mínimo viable también elaboramos un mapa conceptual de la entrevista sobre el producto mínimo viable hemos validado el bloque propuesta única de valor te recomendamos que lo hagas cuando termine el estado de emergencia sanitaria sin embargo sin salir de tu casa puedes hacer simulaciones de la entrevista con tus familiares no olvides poner la hipótesis validada en reemplazo de las hipótesis que hiciste al inicio hazlo a través de post it o con pequeñas cartulinas recortadas con el tamaño adecuado para tu lienzo lean canvas ya sabes que si no lo has podido terminar podrás hacerlo durante la semana bien chicas y chicos hemos llegado al final de la clase radial de nuestro programa de educación para el trabajo repasemos brevemente lo que aprendimos hoy el objetivo del bloque propuesta única de valor o p u v es hacer una promesa atractiva mientras que el objetivo del producto mínimo viable o p m v es cumplir con esa promesa para validar la hipótesis del bloque propuesta única de valor o p u v tienes que realizar la entrevista del producto mínimo viable o p m v debes responder tú mismo a las siguientes preguntas hay suficientes clientes interesados en tu producto puedes atraer a más clientes mediante los canales que dispones esto está en el bloque canales son tus precios los adecuados esto está en el bloque flujo de ingresos los clientes se han comprometido a pagar por tu producto estarás listo para lanzar tu producto cuando al menos el 80 por ciento de tus early adopters cumplen las siguientes cinco condiciones son capaces de dar a conocer claramente la propuesta única de valor aceptan tus precios han dado un adelanto simbólico para asegurar la compra aportan un testimonio positivo contando su experiencia como cliente de tu producto recuerda siempre si es necesario que salgas de tu casa usa mascarilla y otras medidas de protección así evitarás el contagio bueno chicas y chicos les quiero dar un mensaje final la disciplina y la planificación son dos cualidades que nos van a ayudar para enfrentar la incertidumbre conversemos con nuestra familia sobre nuestras tareas y compromisos en casa hablemos con ellos sobre los cuidados para esta nueva etapa así mejoraremos nuestra convivencia recuerda respetar la distancia social en lugares públicos y lavarte las manos constantemente cumpliendo estas recomendaciones te proteges a ti y a los que más amas cuidándonos cuidamos a los demás por eso siempre y en todo lugar primero mi salud han realizado un trabajo impecable el día de hoy y no olvides que mantenerte en la escuela es una decisión muy importante conversa con tu familia ellos siempre te apoyarán les envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y no olviden de utilizar nuestro hashtag aprendo en casa chao buen día queridas familias esto es aprendo en casa hoy les compartiré pautas sobre cómo generar un ambiente cálido y de respeto en sus hogares a través de acuerdos rutinas y responsabilidades sobre todo en esta etapa de aislamiento social la experiencia de estar aislados durante tanto tiempo puede provocar que como familia enfrenten algunos retos como cuidar a sus hijas e hijos mientras realizan las tareas del hogar o el teletrabajo que necesiten usar la computadora al mismo tiempo o el manejo de las emociones como la ansiedad el estrés entre otras por eso les dejamos las siguientes recomendaciones reúnanse en familia y piensen juntos cómo desean relacionarse y convivir incluso pueden escribir lo conversado en una hoja y colocarla en un lugar visible para todos establezcan rutinas que ayuden a la familia a ordenarse definan horarios para levantarse para las clases virtuales para hacer las tareas para los momentos de relajo para la hora de dormir entre otros que todos los integrantes de la familia apoyen en las tareas del hogar que tiendan sus camas limpien sus cuartos pongan y recojan la mesa laven el servicio la ropa etcétera esas acciones permitirán construir un ambiente seguro y que favorezca que todos contribuyan con el funcionamiento del hogar reforzando el sentido de pertenencia en sus familias conversen con sus hijas e hijos abierta y respetuosamente para que puedan expresar sus opiniones libremente al igual que ustedes ellos también necesitan sentirse parte de las decisiones de la vida familiar aprovechen este aislamiento social para conocer mejor a sus hijas e hijos pasar tiempo en familia y compartir las responsabilidades del hogar eso ayudará a fortalecer sus vínculos a través del trabajo en equipo tenemos que pensar en la gran familia que somos como país con el apoyo de unicef ministerio de educación gobierno del perú el perú